Los Chupetones de Jorge Tosquí De mi morena me enamoré, ay mi morena siempre la querré De mi morena me enamoré, ay mi morena siempre la querré Aunque ella también te padecer, yo con ella siempre, siempre estaré Aunque ella también te padecer, yo con ella siempre, siempre estaré ¡Ya la goya! Mmm, qué chupetones de Jorge Tosquí De mi morena me enamoré, ay mi morena siempre la querré De mi morena me enamoré, ay mi morena siempre la querré Aunque ella también te padecer, yo con ella siempre, siempre estaré Aunque ella cambie de padecer, yo con ella siempre, siempre estaré San Fuente, Pulpo, Puebla, el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca Y San Francisco con Blanco ¡Jumala, baila! ¡Jumala, baila! Aunque ella también te padecer, yo con ella siempre, siempre estaré Aunque ella también te padecer, yo con ella siempre, siempre estaré Aunque ella también te padecer, yo con ella siempre estaré Aunque ella también te padecer, yo con ella siempre estaré Gracias.